Hola, ¿cómo están? Soy Rodrigo Víctor Escalona. Bienvenidos al curso Diabetes Tipo 2 para Todos. Este curso es para ti. Este curso será hecho para ti. La diabetes, recordemos que es una enfermedad mundial, una enfermedad que está afectando a muchas, muchas personas, la diabetes tipo 2. Y justamente el solo hecho de que está afectando a muchas personas y ya a temprana edad, pues está afectando ya también las complicaciones de estas que tienen muchas y entre ellas la más importante es, una de tantas, el pie diabético. Es muy fácil tener pie diabético. Y vamos a entender justamente en este tipo de cursos, esa parte que es el conocimiento. Creo que el conocimiento es lo más importante de todos. Si tú tienes ese conocimiento, tú vas a poder cuidarte de todas estas complicaciones, como ves en la imagen, que es un pie diabético, es una persona que no se pudo cuidar. Pero eso puede ser tú. Sin embargo, este curso de diabetes tipo 2 para todos es para ti, para las mejores recomendaciones, para que tú puedas cuidarte y controlar tu azúcar. Eso es el conocimiento de ti. Y justamente ese es el objetivo de este curso, controlar el azúcar y evitar las complicaciones. ¿Vale? Vamos a seguir entonces. Entonces, primero sabemos que vamos a hablar de un tema muy importante sobre la vitamina D y la importancia de la vitamina D y la diabetes tipo 2. ¿Será que tiene una correlación positiva? ¿Será que la vitamina D me va a permitir controlar la diabetes? ¿Será así que si yo no tengo diabetes me va a permitir evitarla? ¿Será así que la diabetes mellitus tipo 2 me va a permitir controlar la azúcar con solo tomar vitamina D? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice la evidencia para que tú lo puedas hacer. Y estas recomendaciones siempre son basadas en evidencia. Me presento, soy el Dr. Rodrigo Llano, soy especialista en noviciar y con movilidad desde la Universidad Iberoamericana. Y empezamos este gran curso para ti. Pues quiero decirte que por qué elegir la vitamina D. Pues, ¿qué crees? Yo, la vitamina D, sí la elijo. ¿Y por qué razón? Porque justamente se ha visto, y la evidencia nos dice que tan solo la exposición al sol, se ha visto que disminuye el riesgo 30% de riesgo de diabetes. ¿Qué quiere decir eso? La vitamina D se va a absorber, el 90% de la vitamina D se absorbe por el sol. Los rayos ultravioleta habíamos dicho en una parte, donde yo te dejo aquí la información para que hables también sobre esta parte de la vitamina D. Bien, esta exposición adecuada al sol, entonces, reduce el 30% de riesgo de diabetes. ¿Qué quiere decir? Que ese 90%, o 95%, de la vitamina D que se va a absorber por los rayos ultravioleta, el 30% de eso seguro me va a ayudar a controlar la diabetes. Eso es sensacional. Ese 30% me va a ayudar a disminuir el 30% de riesgo de diabetes y, obvio, me va a permitir controlar mejor la diabetes. ¿Pero qué se sabe respecto a todo esto? O sea, quiero comentarte justamente, Zuluaga y Espinoza nos hablan surcamente de un estudio que se hizo sobre el riesgo relativo de presentar diabetes tipo 2 y la cantidad de ingesta de vitamina D. Ese es algo importantísimo. Y la cantidad de calcio. Habíamos dicho que la vitamina D y el calcio hay una relación muy importante, porque la vitamina D ayuda también a absorber el calcio. Pero en nuestro caso, nos ayuda muchísimo el riesgo de diabetes tipo 2. ¿Vale? Bien. Quiero comentarte que, fíjate cómo las barras azules, que son las que nos interesan a nosotros, nos hablan sobre el riesgo de padecer diabetes tipo 2 a la mayor cantidad de vitamina D que tomo. Vitamina D que tomo menor de 400 unidas por día, nos habla que es .81. Entonces, fíjate bien, .81. Si yo tomo de 400 a 800 miligramos al día, fíjate bien cómo el riesgo de diabetes a .83. Y si yo tomo mayor de 800 unidades por día, el riesgo de diabetes es .67. Aquí lo que tengo, quiero darte cuenta, es el riesgo de que me dé diabetes. Obviamente, debe este .81, .73, .63, pues el que tenga menos, es el que vea menor riesgo de diabetes. Y aquí la evidencia muestra en esta gráfica que tomar más de 800 unidades al día de vitamina D te va a ayudar a, tiene un riesgo de .67, un riesgo bajo para, ¿para qué? Para que te aparezcan diabetes tipo 2. ¿Qué quiere decir esto? Que igual hay unas ingestas de vitamina D mayor a los 80, 800 unidades al día, te va a ayudar a mejorar también tu azúcar, a controlar tu azúcar, a prevenir amputaciones. Oye, señores, prevenir amputaciones, en prevenir muerte, en urgencias, por una diabetes mal controlada. Vamos, vamos, fuera de los 300 unidades. Vámonos por diabetes, por un control excelente de glucosa, ¿vale? Bien, y si quieres saber más sobre el control de la glucosa, ve aquí al curso, que ahí te muestro también los controles de glucosa que debes de tener, metas y todo. Si tienes alguna duda, puedes escribirme, estoy para servirte. Entonces, como te decía, la relación ingesta de vitamina D y riesgo de diabetes tipo 2 es un hecho, está en evidencia y está en estudios. Entonces, si aún no les funcionaron, ten por seguro que a ti te va a funcionar. En el páncreas, como puedes observar en la imagen, en el páncreas, hay receptores, hay receptores de la vitamina D. Aquí hay receptores, receptores, para que la vitamina D venga y se pegue a la páncreas y el páncreas puede hacer una adecuada función de producir insulina. Eso es lo primero que va a hacer. La vitamina D ayuda a que el páncreas produzca mejor la insulina, que justamente en la diabetes tipo 2 es donde está afectada. Otra cosa importante es, a nivel de los tejidos periféricos, principalmente el músculo, está justamente, la vitamina D de estos receptores van a permitir la sensibilidad a la insulina. ¿Qué quiere decir esto de sensibilidad a la insulina? Te voy a enseñar durante los siguientes videos que estés muy atento y estés viendo cada uno de ellos. Y si te falta entender alguno, regresa a saberlo y comprendas la problemática de la diabetes. Te van a ayudar a controlar tu azúcar. Mis grandes maestros de especialidad me dicen que la mejor manera de poder controlar el azúcar, el mejor tratamiento es la educación. Y aquí en la obesidad mata tu salud, vamos a ayudarte y vamos a educarte mediante cursos que te van a ayudar a cuidar tu salud. La insulina es la capacidad de la insulina de hacer su función que la glucosa que está en sangre se meta a la célula muscular, al músculo, por ejemplo, y haga su función. Que esa azúcar o esa glucosa se convierta en energía para poder trabajar. Entonces, imagínate desde esa parte. Mejora esta sensibilidad a la insulina. ¡Qué maravilloso! ¿Qué hay otra cosa, qué hay aparte de evidencia sobre la vitamina D? Bueno, parte de lo que es el ciclo de la vitamina D del calcio, el fósforo, encontramos una hormona que se llama paratohormona. La paratiroides, paratohormona. Y justamente se ha visto que el solo hecho de estar aumentada esta paratohormona va a tener efectos negativos sobre la insulina. Va a hacer que justamente la insulina no se secreta adecuadamente. Entonces, obviamente, ¿qué va a pasar? Pues va a empezar a afectar esa secreción de la insulina. Pues, ¿qué crees? La vitamina D se ha visto en la evidencia que regula ese aumento de la paratohormona. Y sabe hasta dónde, cuando es necesario hacer todo esto de la vitamina D. Cómo la vitamina D va a actuar en esta paratohormona para que no se leve tanto y la secreción de la insulina sea la mejor eficiente posible. Y tú puedas controlar mejor tu diabetes tipo 2. Y tu diabetes es importantísimo. Aquí es una clave importante. La vitamina D. Otra parte importante donde puede actuar la vitamina D es en la regulación de una vía que se llama la vía de las calvindinas. ¿Qué es eso de las vías de calvindinas? Principalmente en el páncreas, principalmente en los islotes del páncreas se van a presentar justamente en el páncreas unas sustancias que se llaman calvindina D28K. Y se ha visto que esta calvindina D28K aumenta con la falta de vitamina D3. ¿Pero qué hace esta calvindina? Esta calvindina que en aumento por falta de vitamina D lo que va a hacer es que se secrete glucagón. Y el glucagón va a inhibir la secreción de insulina. Bueno, se ha visto que la vitamina D en el páncreas justamente lo que va a hacer es que esta calvindina D28K disminuya, disminuya y eso va a permitir que se secrete mejor la insulina en el páncreas. Entonces, ya son varios mecanismos como la sola vitamina D, D3 te va a ayudar a justamente a poder secrete mejor la insulina y producir mejor la insulina. Es impresionante. Bien. ¡Ey! ¿Te está gustando este curso? Seguro que sí. A mí me encanta porque sé que te voy a ayudar y sé que estos tips que te estoy dando te van a ayudar a controlar tu diabetes y sobre todo, si ya te dio alguna complicación te va a ayudar a cuidarlo. Si quieres saber más sobre este curso sigue, 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 sigue este curso suscríbete si es tu primera vez suscríbete y te va a ayudar muchísimo y te invito porque este La Obesía de Matar Tu Salud es el mejor canal de YouTube que te va a dar los mejores tips para cuidar tu salud. Recuerda, ese es algo muy importante. Bueno. Continuemos en la siguiente evidencia sobre la vitamina D. Bien. Fíjate bien que el, como te digo en el músculo la presencia de vitamina D de los receptores en el músculo esquelético. Entonces, eso es algo muy importante. Vitamina D parte de los receptores de vitamina D está en los músculos esqueléticos en músculos periféricos y, perdón, en el tejido periférico. Y uno de los tejidos periféricos es el músculo. Entonces, el músculo va a tener perdón, en el músculo va a haber ciertas compuertas que la insulina va a actuar para que se abren esas compuertas y la glucosa empieza a ingresar al músculo y pueda hacer su acción que es convertir esa energía a usar esa energía a usar esa glucosa para producir energía y pueda yo hacer mis actividades. Bien, fíjate muy bien cómo la vitamina D hay receptores de vitamina D en el músculo que van a hacer que esas compuertas del músculo mejoren, mejoren ese proceso. Entonces, se va a mejor mucho mejor la azúcar en el músculo y van a ayudar en los tejidos periféricos y en otros tejidos y así va a pasar en otros tejidos periféricos que van a hacer actuar sobre estas compuertas. Entonces, es sensacional cómo la vitamina D te ayuda a todo eso. Buenísimo. Buenísimo, la verdad. Yo tomo vitamina D, te quiero decir eso. Yo desde que tengo toda esta evidencia y desde antes sobre COVID que sabemos que te he hablado sobre esta parte de COVID y la vitamina D y su relación que vamos a seguir hablando sobre eso y cómo ayudó y disminuyó la mortalidad. O sea, desde ese momento yo he tomado la vitamina D y créeme que me ha funcionado muchísimo. Y algo muy importante, yo antes tosía mucho, tosía. Yo era así de cada octubre, dice, perdónen, voy a traer un poquito pero para que más o menos des una cuenta la importancia de la vitamina D. Yo antes tosía mucho, mucho, como que es tipo alérgico, cuando hace frío empieza a toser. Me tomé la vitamina D, dije, no, toma la vitamina D ¿y qué crees? Dejé de toser. Imagínate, dejé de toser. Obviamente porque la vitamina D a nivel respiratorio también tiene su función, que lo vamos a hablar también, pero imagínate si la vitamina D me ha funcionado y ya hemos toso, imagínate que va a funcionar súper a todos en controlar el azúcar o en prevenir que te vuelvas diabético o si ya tienes diabetes tipo 2, pues controlar tu diabetes. Eso es importante y estos cursos son justamente para otras las mejores recomendaciones. ¿Vale? Bien, vamos a seguir con la evidencia. Perdone por forzarirme del tema, pero quiero que sepas que es algo seguro que tomes la vitamina D3 que te va a ayudar. ¿Vale? Bien, otra cosa importante de la vitamina D3 es que estimula, como te decía, los receptores de insulina y aumenta estas compuertas y el transporte hacia la dentro de la célula y eso hace que se mejore eso, la sensibilidad a la insulina. Eso es algo importantísimo. Y otra cosa importantísima sobre la vitamina D es justamente que regula la baja de un factor nuclear capa beta. ¿Qué quiere decir este factor nuclear capa beta? Es la muerte. Quiero decirte por qué razón. Porque este factor nuclear capa beta es un inflamatorio natural súper potente. Recuerda, inflamatorio. Es a favor de la inflamación y es malo en el organismo porque me provoca estrés. Este factor nuclear capa beta es la que a nivel de los vasos sanguíneos me puede provocar que se inflamen más y me pueden provocar en diabetes trompos. Esto me puede ocasionar en mi paciente con diabetes y cualquier otra persona problemas internos, infartos, una inflamación interna que aumente más la enfermedad y la progrese a un pie diabético, en este caso de una persona con diabetes o otra enfermedad con hipertensión a un infarto cerebral. Entonces hay que tener mucho cuidado con este factor nuclear capa beta. Este factor nuclear capa beta en el organismo va a ser que aparte de ser el potente, él es muy potente inflamatorio, inflamatorio va a ocasionar que en otros lados se produzcan citocinas proinflamatorias o unas sustancias que son todavía más a favor de la inflamación. Esto hace que estén implicados en la resistencia a la insulina. Esta inflamación hace que sea más complicada las señales de la insulina y obviamente hace que te controles la azúcar menos. Entonces, el solo hecho eso va a ocasionar que se te haya complicaciones y tus glucosas estén por arriba de tus 300. Por arriba de 400 y 500 y te llegas urgencias y te puedas morir. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres morirte? Yo no quiero que eso pase contigo ni con nadie. En verdad, yo veo a mis amigos, a mis seres queridos que tienen ya con un pie diabético que ya no pueden caminar por eso, pero eso, claro, eso no les impide ser grandes seres humanos, pero hay que cuidarse y para eso están estos cursos, para ayudarte. Justamente la vitamina D te va a ayudar a esa inflamación. ¿Vale? Contra este factor nuclear capa beta, la vitamina D va a actuar, la va a bajar y va a ser antiinflamatorio. Por esa razón te vas a sentir con mayor energía, con menos fatiga, mejor control del azúcar y tú te vas a dar cuenta de eso, junto con cambios en el estilo de vida, de conductas saludables. de hecho, te quiero comentar algo, digo, nada, un poquito de esto, hay una dieta que se llama dieta antiinflamatoria que actúa sobre este factor nuclear capa beta que te va a ayudar muchísimo. Bien, vamos a continuar un poco más, entonces, recuerda, la vitamina D te va a ayudar a esta parte a bajar este factor nuclear capa beta que te va a ayudar muchísimo a bajar esta inflamación. Bien, oye, ¿y cuánto tomar para controlar el azúcar? Bueno, si hay, dicen mayor de 800 unidades, pero, pero si hay de 15, hay de 1.000 unidades, de 2.000 unidades, hay de 4.000, hay de 5.000 unidades, ¿cuál es la mejor? Bueno, lo mejor es que tú tengas un control de azúcar y justamente vamos a hablar sobre esto con esta pirámide, me encanta esta pirámide, tómalo en cuenta, ayúdate sobre esta, siempre, siempre me gusta mucho porque justamente podemos evidenciar cuando tú tienes un excelente control, pues la vitamina D justamente va a actuar sobre esto y va para que tú controles mejor a mejores controles de azúcar, de, este es de 115, 150, 180, ¿vale? Bien, bueno, pues, ¿pero cuánto tomar para la control del azúcar? Pues te invito a que veas el siguiente video, si te encantó este video, dale like, dale me gusta, comparte tus comentarios, tus experiencias como persona con diabetes, qué es lo que tú recomiendas, que te ha ayudado y que puedas ayudar a toda la comunidad que en este curso vamos a ser la más grande de todo el mundo, bueno, congratulations, thank you for all, entonces vamos con todo, te comento que próximamente vamos a hacer videos también en inglés que nos va a ayudar muchísimo para todas las personas en el mundo, va a haber unos videos en inglés, va a haber unos videos en español, pero igual, relacionamos todos al curso en diabetes tipo 2 para todas las personas. Bueno, pues te invito a formar parte de este curso, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales también, Facebook, TikTok e Instagram como la obesidad mata tu salud y también recuerda muchísimo, muchísimo cuidarte, recuerda la matriz CAM, como siempre te lo he dicho que es la base de todo, compromiso, alimentación, saludable, actividad física y motivación, ¿vale? Bien, bueno pues, muchísimas gracias por todo, si te gustó este curso, adelante, síganos, te va a ayudar muchísimo y recomiéndalo porque es un buen curso que es para ti y para todos. Cuídense mucho y que tengan un excelente día. Bye, bye.